Hola, muy buenas cámaras, bienvenidos un día más a mi canal, mi nombre es Cés y estamos en otra partida de Factorio. Como veis, he solucionado el problema del plástico, tenemos de sobra, no nos hace falta más, no podemos sacar literalmente más. Y os preguntaréis por qué. Si hace un momento, nos faltaba toneladas. Sí, lo he solucionado, pero me he dado cuenta de otra cosa. Mirar el cobre. No está produciendo ni a la mitad de su capacidad. Y eso que ya necesitamos producir a mayor capacidad. Fijaros, no llega ni aquí arriba. Con lo cual, como no creamos un buffer, como a mí me habría gustado en su momento, vamos a deshacer esto y vamos a rehacer esto. ¿Pero cómo lo vamos a hacer? Pues como a mí me gusta, a la forma robótica. ¿Vale? Así que vamos a poner un par de robopuertos, ¿vale? Aquí. Y tenemos el parche de cobre allí. ¿Vale? En todo momento queremos que los dos estén entre los intermedios, no hace falta. Pero siempre que tienen que estar conectados entre sí. ¿Veis? La línea de puntitos significa que está conectado. Vamos a ponerlo bien pegado por acá. Vamos a ponerlo aprovechando el máximo espacio posible. Aquí nos servirá. ¿Y qué vamos a hacer? Os preguntaréis vosotros, mis camaradas, lo primero, quitar toda esta morralla de aquí, que como veis se está actualizando bastante. Y ahora vamos a hacer 20, por ejemplo. 20 de estas. Y vamos a ponerlas en dos líneas. Vamos a ir quitando esto. A ver, veamos. 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Y este es el comienzo de nuestra época robótica. Ahora veréis por qué lo digo. Aquí lo voy a alargar un poco más. Y voy a poner 1, 2, 3 y 4. Ahora veréis por qué. Y voy a hacer esto de aquí. Cofres proveedores activos. Voy a hacer 5, 6, 7 y 8. Estos cofres, ¿qué hacen? Estos cofres hacen una cosa muy chula. Y lo que hacen es que a tu red robótica te proporcionan, pues, los recursos de manera activa, ¿vale? De tal manera que puedes entregarlos a cualquier parte gracias a los robots. Esto va a ser un... No sé si me dará tiempo en un solo episodio, ¿vale, camaradas? Pero esperemos que sí. Porque me gustaría mucho enseñaroslo. Como veis, requiere recursos. Vamos a ir enganchando estos. Mientras tanto... Y ahora esto así. Esto así. Y esto lo vamos a poner así. Y ahora vamos a poner... Esto que se nos va a unir con este y nos va a dar electricidad a ese. Este no tiene electricidad. Pero solucionamos en un momento. Y ya tiene electricidad. Como veis, tenemos... Mirad. El consumo que tienen. Y esto es solo en carga, no en uso. Este tiene electricidad. Vale. Están los tres conectados. Lo tengo que poner uno más arriba. Ahora que me fijo. Para que funcione bien. No había... Aquí. Y ahora vamos a poner los... Ocho proveedores activos. Y vamos a soltar esto. No, al revés. ¿Qué hace esto? Que los robots pueden coger de aquí. Y vamos a poner un solicitador logístico. Necesito cobre. Bueno, pues vamos a sacarlo de la zona donde más estamos deprimidos en cuanto a cobre. Vale. Listo. Y vamos a poner... Vamos a poner cuatro, ¿vale? Amigo mío, tú te tienes que poner mejor aquí. Que si no me vas a estopear esto un poco. Y tú te vas a poner por aquí. Y lo que vamos a hacer va a ser... Esto de aquí. Perfecto. Creo que me caben justitos. Y uno, dos. Tres, cuatro. Uno, dos. Tres, cuatro. Esto va al revés. Esto va así. Esto de aquí creo que lo voy a sustituir con uno de estos. Y ahora aquí les digo. Necesito que me solicitéis... Está aquí. Cobre. Hago clic izquierdo. Clic derecho. Bueno, espera. 50, sí. Clic izquierdo. Clic derecho. Clic derecho. Clic derecho. Clic derecho. Pero como veis no tengo robots. Los robots están... Se fabrican... Aquí. Robot logístico. Me da para hacer uno, pero para el ejemplo sirve, ¿vale? Porque ahora, obviamente, vamos a hacerlos en una producción en cadena. Y no lo vamos a necesitar todo esto. Pero para que lo veáis. Se me colocará por aquí, supongo. Esto ya nos ayudará un poquito más. ¿Vale? A todo el tema de traer recursos. Esto va a tardar en hacerse. Quiero que veáis mientras... ¿A qué llegamos? Llegamos a 1, 2, 3... 4, 5... A veces 6... A veces 4... Y se nos quedan otros 4 fuera. Y ahora mismo es cierto que podríamos incluso ampliar un poco más esto, ¿vale? Ampliarlo unos cuantos más. Bueno, ya tengo nuestro primer robot. Hacemos Piggy. Y se nos va. Se nos va, se nos va, se nos va, se nos va. ¿Por qué? Porque sabe que aquí tiene una cierta carga, por cierto. A ver si me deja... No, pausa era... Pausa. Bueno, tiene cierta carga de energía, ¿vale? Ahí lo veis. Antes de aterrizar en un robopuerto que podemos usar. Ahora este mismo, este lleva... No, quiero ver cuánto ha puesto. Eh, ha puesto una buena cantidad. Ha puesto como 4 así. ¿Qué pasa? Esto es 1. Imaginaros 100, 200, volando sin parar. De un lado a otro, ¿no? Pues ese va a ser el objetivo de... Todo esta peripecia. Vale. Esto conecta aquí a los dos y me gusta. Y le puedo poner... Esto aquí. Para que poco a poco podamos ir eliminando ciertas necesidades. No cabe aquí, no cabe... Aquí no llega hasta ahí. Y vamos a poner uno... Aquí. De... No sé, ¿cómo decirlo? De... Todas estas tintas y demás que tenemos en grandes cantidades. ¿Por qué no...? ¿Qué le falta para construir? ¿Nos hemos quedado sin ácido sulfúrico también? Supongo que no me dará abasto con lo poco que tengo. Bueno, vamos a hacer robots. ¿Qué hace falta para tener uno de estos robots? Pues si los vuelvo a encontrar que estaban... Aquí. Tenemos los robots de construcción que son los que nos ayudan a construir. Nosotros ponemos planos y construyen. Que van también por esta red. Y tenemos los robots logísticos. Como veis, ven, necesitan una estructura de robot volador y dos circuitos rojos. Para hacer una estructura de robot volador necesitamos un montón de cosas. Un motor eléctrico, tres circuitos electrónicos, dos baterías y una barra de acero. Pero... Tenemos una cosa. Y es que en este molde aquí... Estábamos fabricando por algún lado... Creo que ya estamos fabricando las estructuras de los robots. No. ¡No. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina